Francisco Zúñiga nos tiene más información, adelante. Así es, muchas gracias. Juan José Reyes es el jefe de alerta temprana de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco. Son horas exactamente las que faltan para que yo te atoque el territorio hondureño, la capital de la República, no es la excepción. Juan José, usted es el jefe de alerta temprana. Aquí hay una palabra del día que se llama evacuación. Sí, muy buenos días. Bueno, hay algo muy importante que hay que hacer ver y es que el centro del huracán es un punto de referencia nada más. Lo que nosotros tenemos que valorar y evaluar y analizar son las bandas que se extiendan a raíz de ese centro, a partir de ese centro. Por lo tanto, ya estamos teniendo algunas precipitaciones en la zona de la Mosquitia. A medida que vayamos entrando en la tarde y noche de este lunes, este fenómeno va a ir generando precipitaciones en los departamentos donde consideramos ya deben de estar las personas evacuadas. Colón, gracias a Dios, el norte de Olancho, el paraíso, Atlántida, Islas de la Bahía. Por lo tanto, a medida que vaya ingresando este fenómeno a tierra firme, debemos de ser conscientes que la alerta roja tiene un solo significado y es evacuación. No pongamos en riesgo la vida, no pongamos en riesgo la familia, no pongamos en riesgo los bienes. Sabemos que hay mucho comercio que se sostiene de la venta en la primera avenida, a la orilla del río Celuteca, a la orilla del río Aguán, del río Lúa, porque los hemos visto. Esas son las personas que deben de salir, esas son las personas que viven en las zonas aledañas a estas cuencas, deben de salir precisamente para preservar la vida. Ahora, Juan José, estamos viendo un titular que dice que los expertos están recomendando suspender las labores en el sector privado y público los días martes y miércoles. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, cuando se dan precipitaciones en zonas urbanas y salimos de nuestras labores, por lo general nos quedamos con carros varados por acumulación de agua en las zonas metropolitanas y eso genera recursos humanos que hay que ir a rescatar. También debemos de ser conscientes que muchas personas pueden hacer que necesiten hacer un trámite bancario, ir a un supermercado. Eso tiene que ser muy bien analizado porque no podemos cerrar el suministro de alimentos, que es lo que mantiene con cierta tranquilidad a la población. Pero yo considero que hay instituciones que si su función no es tan puntual en estos días de huracán, podrían suspenderse. Pero esa es una acción que va a tomar el Ejecutivo de acuerdo a los pronósticos y de acuerdo a los escenarios que nosotros mismos plasmamos y que los ponemos a disposición para que sean analizados. Juan José, la recomendación puntual es la evacuación. ¿Qué va a pasar entre martes y miércoles cuando ya tengamos esas bandas de lluvia aquí en Francisco Morazán y en parte del territorio hondureño? Bueno, yo tuve comunicación hoy por la mañana con sistemas de letra temprana del sector de la mosquita y especialmente de Villeda Morales. Y son buena cantidad de lanchas las que están transportando personas a lugares más seguros. Y eso que la mosquita es un lugar bastante difícil de evacuar porque todo es plano. Bueno, en Aguán, el subcomisionado de COPECO está haciendo perifoneo, sacando a las personas que viven en zonas aledañas a quebradas y riachuelos que tributan al río Aguán. Eso es lo que queremos ver también en el Leán, en el Cangrejal, en el Cuero, en el río Chaluteca. No estamos diciendo que esta es una situación también apocalíptica porque por ahí he escuchado escenarios que más bien preocupan a la población. La vulnerabilidad se reduce con nuestras actuaciones y si actuamos con precaución y con suficiente tiempo, reducimos esa exposición. Por lo tanto, la recomendación de alerta roja es puntual. Aquí en el Distrito Central hemos platicado con el gerente del CODEN, con Mario, y él nos ha dicho que han emitido una alerta roja con vigencia a partir, no sé si de ayer a la hora de la medianoche. Y ya están haciendo acciones de concientización para evacuar todas las partes aledañas del río Chaluteca y aquellos puntos de deslizamiento en el Distrito Central. Gracias, Juan José Reyes, jefe de alerta temprana de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. Junto a Gerson Valle. Adelante.